No te confundas, no te equivoques, no eres tú quien tanto pienso A quien extraño y le dedico cada uno de mis versos No te imaginas, quien fuera la que se ha quedado con tu puesto Que me ilusiona y hace perderme en un abismo de deseos Y no eres tú, que con sus besos me lleva hasta las estrellas A quien extraño y deseo que esté cerca Para llenarle de mi amor y hacerla siempre muy feliz Y no eres tú, quien me enloquece cuando la miro a los ojos La que me llena de toda clase de antojos Cuando me besa me acaricia y se apodera de mi ser Y no eres tú, que con sus besos me lleva hasta las estrellas A quien extraño y deseo que esté cerca Para llenarle de mi amor y hacerla siempre muy feliz Y no eres tú, quien me enloquece cuando la miro a los ojos La que me llena de toda clase de antojos Cuando me besa me acaricia y se apodera de mi ser No eres tú No eres tú, quien me llena de toda clase de antojos